Para que la nena esté cómoda, y para que la nena se sienta a gusto, y ya nada más falta la nena. Por su origen natural de manantial, las sales minerales de Peñafiel le hacen muy bien a tu cuerpo, y te hacen sentir a gusto, porque te quieres, Peñafiel.